¡Suscríbete al canal! El Estadio Fraynano tuvieron lleno el escenario para recibir a los sultanes de Monterrey El nuevo Hogar Escarlata, que cuenta con capacidad para sólo 4.300 aficionados Ha resultado un lugar muy cómodo, tanto para los fans como para los peloteros Es un parque 100% béisbolero, muy ad hoc a un estadio de béisbol Obviamente es un estadio provisional, chico, pero es siempre motivante ver el estadio lleno Los Diablos se llevaron el primer partido 4 por 0 con una gran actuación de Juan Pablo Ramas El sábado su Wilpen no estuvo a la altura y cayeron 5-4 Y en el tercer partido se enfrentaron a un inspirado Oscar Armenta Que con 21 años de edad en su segunda salida en Liga Mexicana de Béisbol Dejó a Los Diablos en sólo 4 hits y una carrera en 5 entradas y 2 tercios de labor Más que nada la victoria para el equipo que estamos saliendo ya gracias a Dios del mal comienzo Y pues sí, mi primera victoria en Liga Mexicana con el campeón Diablos Diablos visitarán esta semana a los Olmecas de Tabasco y a los Rojos del Águila de Veracruz Y la próxima semana volverán para enfrentar en una reedición de la final 2014 A los Pericos de Puebla del dominicano Miguel Tejada Y a los Guerreros de Oaxaca el próximo fin de semana Informó Emanuel Campa Adrenalina Entérate de lo último acontecido en los deportes Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina